METELE! 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 Hola, ¿cómo te va? ¿Cero a cero? Juego. Juego allá. Buenas, señor. Buenas, señor. Buenas, buenas. ¡Ajuelos! ¡Fuelta! 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 ¡Lasa! ¡Fuelta! ¡Fuelta! Marce, amigo, no me cierres nada todavía a mí Porque creo que me confundí de número otra vez Ahora, si te sirve cuando termine este partido Cerramos bien, dale ¿Está bien, Nico? ¡Sabaneros! ¡Sabaneros! Bueno, 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 bueno ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, bien ¡Se gane, se gane, se gane! ¡Bien! ¡Nigo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cambio juez! ¡Hey! ¡Dale! ¡Campa juez! ¡Listo, ya esta! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera, anda! ¡Inquierda! 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 ¡Alpita una bomba a la izquierda, eh! ¡Una bomba a la izquierda, hermano! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Muy bien, muy bien! ¡Digo! ¡Ven! ¡Muchero, no, robo! ¡Muchero! ¡Muchero, no, robo! ¡No es muy bien esto! ¡Muchero de la panza! ¡Muchero, mamá! ¡Me dejé la falta! ¡Alguien, enfadlo! ¡Alguien, enfadlo! ¡Al hecho! ¡Muchero, amigos! ¡Muchero, hermano! ¡Muchero, hermano! ¡Datemos centro, boludo! ¡Bastamos la botcha de fuego! ¡Bastamos! ¡Fue, hermano! ¡Muchero, hermano! ¡Bien! ¡Dale! Hace poco tiempo que no... ¡Sí, mano! ¡Sí, mano! ¡Sí, hey! ¡Cuerpo! ¡Están disputando la pelota! ¡Haz... ¡Wes! ¡Wes! ¡Cambio! ¡Wes! 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 Ah el amigo casi me mataba a hacer festejo. ¿Vas? Casi me dejaba el festejo no? Si boludo, encima lo tenia re encuadrado y la estabamos re festejando. Volvá ahora, volvá ahora. ¡Sí! 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 ¡Bueno! ¡Malsa! ¡Bueno! ¡Malsa! ¡No! 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 ¡Marse! 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 ¡Toda la basa! ¡Combrada! ¡Maríse! ¡Francisco! ¿Dónde está Leo? Bueno, esa es buenisimo Vení, Manu, vení acá, eh, dale que juega en ellos Valsa, valsa, vení que juega en ellos No te cobró, Fui, ¿no entendió? Me paró porque estaba tirado Banchi Agarralo, pierde Me paró porque estaba tirado ¡Ale, ale, 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 ale! Manu, agarralo a ese esto, señor Fieri, Fieri a nueve, pelado Ahí, seguilo Arriba Buena, Manu, ¿otra? Otra, dale, dale, dale ¡Qué, Manu! ¡Gol! 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 Pásame el agua, ahí está mi bolso. Así le hago a tu hermano, boludo. ¡Manos! ¡Pues maldito, boludo! ¡Pues maldito, boludo! ¡Pues maldito, boludo! Está jugando gratis desde ahora. Amarilla y roja 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 Es partido intenso por eso. Es emotivo. Si. Que jugador pierdo. Que jugador pierdo. Y es buenísimo. Para mi es buenísimo. Por mucho. Se va. Se va yo. Es una cagada. Parece que se va a tener un club. Si. Me dejé el reloj en la otra madre. Estuve planteando el sándwich. Se lo re encargo chavo. Y hay que saber saber. Si. Si. Otra arriba. Buena coba. Bien cerrado. Bien cerrado. Pico, pico, pico. Marco juega. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pester europa! ¡Pierre! ¡Pierre! ¡SPierre! ¡Pierre! ¡Sacala hermano! ¡Sacala! ¡Pester篤al! ¡Valza te hayas que ayudar! ¡Tienes que ayudar hermano! ¡Vale Mariana! ¡Juega de ahí! ¡Dale Republic! ¡Pierre sindio! ¡Qué es mojón pensar! ¡Dale! ¡Dale! ¡EIZ! Dale, coja, que una se te da, dale. Igual esta sí fue el córnero, la tocó el arquero. ¡Bien, coja! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale! En la próxima, también, en la próxima. Adelante, Dios, adelante. ¡Solo! ¡Te caen! ¡Te caen! ¡Buena! ¡Full! ¡Es full! ¡Es full! Hay que hacer la señal, hermanos, hermanos. ¡Full! ¡Full! ¡Cambio! ¡Full! 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 ¡Full ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Adelante ese! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, 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 bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien!